¡SILENCIO! ¡Esta es la autoridad del dance! ¡Acá mandamos nosotros con las manos, con los pies! ¡Energía! ¡Hasta diez! ¡Con las manos, con los pies! ¡Energía! ¡Hasta diez! ¡Con las manos, con los pies! ¡Energía! ¡Hasta diez! ¡Música! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Energía! ¡Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez! ¡Energía! ¡Energía! ¡Hasta diez! ¡Con las manos, con los pies! ¡Energía! ¡Hasta diez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Energía! 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 ¡Hasta diez! Hasta diez Con las manos, con los pies, la energía Hasta diez Con las manos, con los pies, la energía Hasta diez Música Energía, energía, energía Energía, energía Energía, energía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!